¡Oh! 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 ¡No voy acá a ser los genanos! ¡Oh! 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 ¡izers el Padre, ¡no se salen! ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias por ver el video. ¡Gloria! 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 sea por siempre el santísimo sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amor por siempre a ti, Dios de la luz. Amor por siempre. 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 Por ti, bendito sea Dios. 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 Gracias por ver el video. 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 Pasa, Señor, por su vida sanando sus enfermedades, fortaleciendo su historia, curando sus heridas, dando vigor a sus corazones. Gracias por ver el video. 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 ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Espíritu Santo. Como es nuestro amor. Gloria al Padre, al Espíritu Santo. 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 Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Espíritu Santo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.